Si quieres ingresar a la BIOS de tu equipo de él, te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Para empezar, apagamos el equipo y presionamos el botón de encendido. Presionaremos la tecla F2 de 5 a 10 segundos, o si puedes, manténla presionado todo el tiempo. Cuando veas que reacciona la pantalla de esta manera, listo, hemos ingresado a la BIOS. Puede cambiar un poco la apariencia, ya sea que tengas esta nueva versión o la antigua, dependiendo las actualizaciones que tengas instaladas en tu equipo. Ahora, para guardar los cambios, vamos a localizar el botón que diga Apply y presionamos. Ahora, para salir de la BIOS, presionamos en el botón que dice Exit. De esta manera, podemos guardar los cambios que hagamos y salir de la BIOS. Puede demorar un poco de tiempo, así que no te preocupes. El equipo reacciona solo. Si este video te gustó y te funcionó, dale un like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.